Hola amigos y amigas, bueno casi nada lo que tengo aquí, tenía muchísimas ganas a ver yo soy, no voy a decir un fan, pero me encanta esta marca One Plus para mi es una marca que lo tiene prácticamente prácticamente todo quizás le falta un pelín algo en el tema de fotografía que estaría estupendo para darle ya el punto total pero la verdad que hay que reconocer que son terminales que van estupendamente, que son súper agradables de utilizar así que es cierto que en tema de precios han subido un poquito a la parra, esta concretamente es la versión 7T y por qué motivo, a ver os comento por qué no traigo el Pro, porque para mi ha sido más evolución para mi el 7T que el 7T Pro, es mi opinión, o sea cada uno podemos tener la nuestra lógicamente por lo tanto creo que era muy adecuado traerlo como nuevo dispositivo del canal, el One Plus 7T comenzamos bueno pues nada vamos a empezar con el desempaquetado del One Plus 7T y la verdad que me había traído esto, pero hay cosas que cambian con el tiempo, ya no es necesario nos han puesto una pestañita los amigos de One Plus espero que sean amigos, siempre decimos estas cosas, no sé el motivo bueno vamos a darle al Open, vamos a despegarlo y a ver, pues me ha fallado un poquito, pero bueno, a ver si era para el otro lado bueno, pero bueno, la función la cumple perfectamente bueno pues nada, vamos a ver que nos trae esta caja, como podéis ver, tan sumamente grande o sea es súper grande, o sea cada vez son más grandes las cajas de One Plus bueno, color rojo de la marca, como podemos apreciar vamos a ver que se vea bien la cámara y bueno pues aquí tenemos la primera parte que la quitamos del medio y One Plus en primera estancia para que lo podáis ver y vamos a ver que trae dentro lo quitamos, lo dejamos un poquito al lado y va a traer, bueno, pues lo que traía en otros dispositivos la carta de invitada, bueno, pues que te saludan los colegas de One Plus por la compra del dispositivo unas pegatinas, que esto ya venía en los otros y bueno, pues una guía de inicio de inicio rápido, que la verdad que, bueno, la verdad que está currada pero yo la verdad que, bueno, pues no las utilizo nunca yo creo que somos muchos los que no utilizamos este tipo de guías en los dispositivos bueno, pues esto es lo que trae consigo como primer vistazo ahora vamos a lo que nos interesa realmente que es el dispositivo lo tenemos aquí, lo dejamos un poquito al lado y vamos a quitar de esta parte la bandejita, como podéis ver la dejamos a un lado un buen detalle, la fundita que trae es un detalle súper majo, la verdad porque está súper bien para los primeros a mí luego, lógicamente, si me quedase con el dispositivo compraría la original de One Plus que me parece que, la de carbono que me parece que es una funda muy guapa y el pinchito para abrir la bandeja de las tarjetas NanoSend cable de carga un cable de carga propio y característico de One Plus con esta pinzita que nos ponen la verdad que no me acuerdo si esto si venía así no lo recuerdo José, tú que te fijas mucho en estas cosas ¿tú recuerdas que viniese en otros dispositivos así? con estas pinzitas no, no me suena pero, a ver que ya me lío de un terminal de un terminal a otro y el super cargador tan distintivo de la marca 30 vatios, 5 voltios, 6 amperios 30 vatios, por lo tanto súper potente no es de los más potentes ahora mismo, cuidado que va a sumar por ahí un Realme X2 Pro que se escucha 50 vatios de carga cosa que a mí me parece una verdadera exageración os lo tengo que decir de esa manera bueno, pues ya visto lo que teníamos en la caja ahora pasamos a lo más importante y lo que estamos esperando todos yo por lo menos con bastante con bastantes ganas que es el propio móvil el propio dispositivo lector de huellas en pantalla como podemos ver ya desde primeras y vamos a ver que tal es el funcionamiento porque en el One Plus 7 Pro la verdad que para mí funcionaba bastante bien así que es cierto a ver, no llegan nunca a lo que son los lectores físicos pero bueno, yo creo que cada vez se lo están corrando más ¿cuántos detractores hay del tema del lector de huellas en pantalla? bueno, pues le quitamos este plastiquito que tenemos y a ver, primera impresión joder, que es un tamaño ideal a ver, vamos a resumirlo un poquito aquí vamos a quitar de esta pegatina que es donde vienen los números de serie del terminal el color gris es el que he escogido me parece un color muy bonito más que el azul el azul me está empezando a saturar un poquito este botón el slider lo he hecho muchísimo de menos cuando no lo tengo en otros a ver, el iPhone lo tiene muy parecido para mí este me parece que está más accesible me gusta me gusta bastante más botón de power y botón de volumen parte trasera que va a ser ahora ya tan distintivo en este teléfono me recuerda en cierta manera también a la disposición de cámaras del Huawei del Mate 30 que vamos a ver si eso ve la luz que pena de verdad con el tema de Huawei bueno, pero vamos a centrarnos en este chino ahora que es el OnePlus por lo tanto tiene la verdad que un acabado es que ya es tremendo tremendo de verdad está muy bien conseguido muy bien trabajado la tarjeta la bandeja ahí la tenéis para la bandeja la conexión USB tanto para para la cara como para la transmisión de datos altavoz y micrófono lo estáis viendo lo estáis viendo ahí y en el lado en lo que es en la parte superior pues encontraremos un micrófono y las bandas es lo que son perdonad las antenas estas banditas que veis aquí son de las antenas a ver la primera impresión es que se quedan bastante las huellas pero tiene un tacto muy bueno pedazo de rejilla a ver os lo pongo aquí en esta cámara pedazo de rejilla la que tiene para el altavoz de llamadas es altavoz estéreo por lo tanto vamos tiene arriba y abajo dos altavoces y a ver y que tiene este muchachote un Snapdragon 855 Plus lo máximo que hay ahora mismo en Qualcomm no voy a entrar ahora mismo quiero hacer una comparativa con el iPhone 11 ya la haré en su momento porque al final aprovecho que tengo el procesador más rápido que tiene vamos lo mejor que tiene ahora mismo Qualcomm 8 GB de RAM LPDDR4X más 128 GB de almacenamiento UFS 3.0 un dato muy importante velocidad de transferencia de las mejores que hay en este momento y por lo tanto una bestia tenemos una bestia en este sentido bueno vamos a ver la bandejita ya me he traído aquí mi amigo el pinchito y por lo tanto vamos a a ver que es lo que nos trae bueno pues entonces tiene como podéis ver no trae para tarjeta micro SD pero si que tiene dual SIM por lo tanto bueno pues es un dato que que me bueno por lo menos me gusta en el sentido que puedes poner dos dos nano SIM vamos a ponerle la la tarjetita y nada ya en este punto pues vamos a proceder con el arranque del teléfono que expectación Android recordar oxígeno OS como es estado operativo de las mejores capas de personalización que hay hoy por hoy super fluida Android 10 es lo que tenemos ya este ya lo ha incluido por lo tanto es que tenemos lo máximo ahora mismo que hay en cuanto a sistema operativo le voy a poner la SIM bueno vamos a comenzar con el encendido del teléfono de acuerdo con el programa de experiencia de acuerdo de acuerdo y aceptar buscando red wifi bueno está empezando a buscar las actualizaciones le damos a siguiente una copia de seguridad de un teléfono Android copia de seguridad de la nube o no no copiar a ver yo es una manía siempre lo hago desde cero he comprobado que en algunos dispositivos da problemas luego al final cuando lo haces con una copia de seguridad que tienes le pongo la dirección de correo electrónico bueno pues nada ya tenemos la dirección de correo electrónico puesta por lo tanto todo esto lo dejamos como está y añadir datos fáciles yo lo haré luego ahora no lo quiero hacer en este momento me importa más esto que viene en este momento establecemos un bloqueo de un pin de bloqueo de pantalla y vamos a la huella a ver que tal se comporta me está llamando la misma la atención lo cómodo que me parece en el teléfono de tamaño aunque son 6,55 pulgadas cuidado me parece un tamaño estupendo no pone ninguna no está poniendo ninguna pega para hacer la huella pues aquí lo tenemos bueno vamos a ver un poquito lo que es el tema de la pantalla bueno aquí tenemos la pantalla una pantalla de 90 Hz si es de la misma manera que en el OnePlus 7 Pro os puedo asegurar que es una puñetera pasada esa pantalla me encantó la resumo 6,55 pulgadas AMOLED Full HD 402 píxeles por pulgada es la Fluid Display la llama concretamente OnePlus HDR10 Plus tiene una reducción de luz azul certificada además relación de aspecto 29 1000 de brillo cuidado con este dato 1000 nada menos me imagino que lo hará en picos pero os asegura de que en exteriores no tiene que haber ningún tipo de problema para poder ver la pantalla que vamos a conseguir neuron más profundos ya sabemos que tiene huella en pantalla cuidado como se ve cuidado como se ve esta pantalla y todavía he oído vídeos por ahí que están diciendo que esta pantalla está bien pero entre comillas mirad que color vamos de verdad o sea sin ningún tipo de me parece una una pasada vamos a ver como desbloquea bien bueno está bien para mi es para mi es más que suficiente luego haremos una prueba de una prueba de sonido vibración áctica y cording goleira glass vamos yo creo que no se le puede reprochar nada esta pantalla es una Full HD no es 2K pero vamos más que suficiente 3800 mAh de batería con carga rápida de 30W ya haré las pruebas para ver que tal va bastante potente el altavoz superior aunque esté obturado el de abajo está bastante bien muy potente se escucha muy bien espero que no me ha metado el copyright youtube que está muy tonto últimamente bueno vamos a otro aspecto vamos a ver vamos a probarlo otra vez a ver desbloquea rápido a ver lo único tendré que configurarla cuando tenéis el teléfono lo tenéis así lo levantáis a ver la huella en pantalla es rápida eso va muy bien ahora ya cada uno si no le gusta ya son otras cosas que bien trabajado el teléfono me gusta muchísimo mirad que acabados y bueno pues ahora vamos a vuestro aspecto bueno antes de meterme en él como podéis ver esto es lo que esto es lo que trae poca cosa poca cosa que es lo que le hace al final que sea tan fluido este teléfono bueno pues nos metemos con la cámara ubicación a mi la ubicación no me gusta ya me tienen bastante controlado me tienen por todos los dos que vamos a contar con un sensor principal un sony mx 586 un sensor que se ha montado ya en muchísimos teléfonos 48 megapíxeles estabilización óptica y electrónica focal de apertura 1.6 que nos permite hacer fotografías hasta 12 megapíxeles a ver os explico 12 megapíxeles y 48 lo que pasa es con el tema este de que bueno de que junta cuatro fotografías de que a mi eso realmente no me gusta demasiado por qué motivo porque luego cuando hacemos fotografía de noche pues puedo haber a ver pues necesito con los 12 megapíxeles lo que hace es que tenga más focal de de la apertura o sea que le entre más luz como podéis ver tiene paisaje nocturno luego la lente que el objetivo son 12 megapíxeles de una micra focal 2.2 no a ver el tamaño del píxel no es excesivamente grande en ninguno de sus aspectos lente gran angular de 16 megapíxeles focal 2.2 con un angular de 117 grados un óptico por 2 flash led doble y puedo hacer grabación a 4K a 30 y 60 y 1080 a 30 y 60 también cámara super denta 1080 a 30 480 frames y 720 a 480 aunque prometen a través de una actualización llegar a 960 que nos encontramos en el en el sensor delantero pues nos vamos a encontrar concretamente 16 megapíxeles y cámara frontal con una grabación de vídeo de 1080 a 30 frames y un sensor IMX 471 con focal de apertura 2.0 estabilización electrónica y bueno pues la verdad que vamos a ver porque aquí es donde quiero ver de verdad hasta donde ha llegado en esta ocasión OnePlus se supone que tiene un modo macro a ver como lo ha pillado ahí la foto la hace rápida a ver bueno parece que lo ha pillado bastante bien ya iré haciendo probar de ello y por lo tanto vamos a seguir viendo el resultado bueno aquí paro realmente bueno pues aquí tenéis los menús vamos a ir a a los ajustes para que podáis ver un poquito el NFC Bluetooth 5.0 es lo que nos monta el teléfono tiene una wifi doble frecuencia 2x2 MIMO GPS doble banda Gronash y Galileo y bueno pues ya sabemos lo completito tiene el modo noche que eso ya lo iremos viendo en todos los aspectos cuando haga la review y vamos a ver este Android 10 que incorpora el teléfono ahora pues a ver qué tal qué tal va yo es la primera vez que manejo un teléfono Android con Android 10 bueno amigos no vengas pues hasta aquí este unboxing primeras impresiones de este estupendo móvil que es el OnePlus 7T que a mi la verdad que me tiene alucinado la barca como va paso a paso se va desarrollando acodeándose con los grandes y la verdad que es un es un disfrute 599 euros pero la verdad que considero en cierta manera que aunque el precio es caro hay mucha competencia ahora mismo de por medio merece la pena el hacerte con él el probarlo vamos a decir si te lo de una manera o de otra por lo tanto estas han sido mis primeras impresiones con él la review voy a intentar tenerla lo más rápido posible y ya para bueno pues voy a empezar a manejarlo un poquillo y a ver que tal va en el día a día espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo hasta luego amigos vengas adiós